como les va bienvenidos de vuelta a mi canal hoy como verán les traigo una petición que me hicieron que es la de que tengo mi teléfono en mi móvil voy a la carcasa que tengo es esta que ya la rompí porque se me cayó el teléfono tengo un iphone 4 4s perdón bueno la que están viendo en la pantalla de inicio tengo la aplicación esta de consejos que no la uso nunca que viene ya con el teléfono la de podcast que no la usé absolutamente nunca no sé de qué se trata y tengo esta de salud que entré para ver de qué se trataba pero en realidad no la usé nunca tampoco perdón por los desenfoques pero que ya no sé qué hacer con esta cámara está funcionando muy mal después bueno en la carpeta de al ladito tengo las notas en el recordatorio no la usé nunca después bueno al lado tenemos el calendario el almanaque después mis fotitos tengo todas las fotos todas las fotos tengo muchísimas fotos el teléfono lo uso para cuando termino de grabar una prueba de una panorámica que hice cuando termino de grabar generalmente las fotos de los productos y los maquillajes y todo eso las hago con con el celular porque después me resulta mucho más fácil editarlas y subirlas a instagram bueno después la camarita de fotos el timelapse que es para grabar en un lapso de tiempo bastante largo y reproducirlas en segundos las filmaciones o sea yo dejo la cámara por ejemplo grabando una hora x x grabación y después el vídeo por ahí me dura 10 15 segundos para ver como así con una cámara rápida no lo usé nunca después cuando estaba vídeo la cámara de fotos que les uso muchísimo la opción de la cámara de fotos para en la medida 1 1 1 1 1 que es la que se utiliza en instagram a veces si no quieres editar fotos y y que te las recorten y todo eso directamente saco fotos con esa opción y después la panorámica que yo les mostré hace un ratito recién una fotito más dinámica y arriba bueno todas las alternativas de flash para dar vuelta a la cámara ahora después tengo el tiempo ahí está el tiempo de buenos aires 10 grados el tiempo de sábado el tiempo que vamos a estar mañana el día domingo hoy en realidad porque ya estamos en domingo mis alarmas todo lo relacionado con los teléfonos está la alarma mañana una de tarde una de de noche que no sé por qué la tengo después tengo el tiempo el reloj mundial que solo tengo la hora de buenos aires cronómetro cronómetro este y temporizador que temporizador en general lo uso cuando tengo que teñirme mapas no quiero que se vea mi ubicación el de los juegos que no lo utilizo nunca es una aplicación de juegos en finanzas tengo dos aplicaciones que no las utilicé nunca Pass Book que no tengo idea que es y la de la bolsa que no la utilicé nunca porque no me interesa después iTunes que tampoco la utilicé nunca no lo abro mucho porque estoy utilizando la aplicación para música y bueno el App Store donde descargo todas las aplicaciones bueno del App Store pasamos a los ajustes no hay mucho para decir y bueno abajo tengo teléfono mensajes de texto uno de los correos y el whatsapp en la siguiente página tengo en la carpetita de extras los contactos los contactos la calculadora que lo uso mucho y la brújula que no la uso nada en la empresa otra carpetita tengo las notas de voz el FaceTime Berkiosco y Buenos Aires como viajo que no la uso nunca pero que lo tengo porque me puede sacar de una apura después música no tengo idea que es no lo abrí nunca como les dije uso otra aplicación que ahora se las voy a mostrar vamos a esperar la aplicación de música que utilizo es Spotify o como se pronuncia la tengo aquí la tengo en la tablet en primer lugar tenemos la aplicación del corazoncito que no sé cómo se pronuncia yo de inglés cero es una aplicación donde más que nada se suben más que nada se suben fotografías de distintos de distintas temáticas y es más bien una aplicación a modo de inspiración para muchos una aplicación muy parecida es Pinterest que quizás es un poco más conocida y es más o menos lo mismo también a modo de inspiración también muchas veces a modo de inspiración no solo en maquillaje en decoración lo que te imagines hay fotos en Instagram para los que no me tengan en Instagram ahí arriba está mi dirección es arroba esas tetasas con zeta sí ese es mi apodo esa es mi dirección los que me quieran agregar me agregan y es una aplicación que uso muchísimo mucho 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 después tengo Vine que la estoy usando muy poco y nada es una aplicación en la que se suben videos en los 10 segundos no como Snapchat es bastante parecido al Instagram pero con videos están muy buenos no hace un tiempo después bueno Repost que es una aplicación que se utiliza para poder repostear fotos de Instagram después el Snapchat que los que me quieran agregar ahí está mi usuario es Verónica y el usuario en realidad es el que está debajo ONK 1973 si me quieren agregar me buscan y me agregan Snapchat no lo uso mucho es una aplicación que se utiliza para subir videos pero a diferencia del Vine son videos que duran determinada cantidad de tiempo no están pueden estar como mucho alrededor de 24 horas después de esas 24 horas a ver si hay algunos de ejemplo Roxanne bueno este es el tiempo que dura el video no sé si está acá arriba este es el tiempo que dura el video y es un video que va a estar determinada cantidad de tiempo y después se va a borrar después el Tumblr o como se pronuncia Tumblrlú o como quieran que lo uso muy poco también después bueno tengo Twitter el Facebook mi Twitter mi Twitter me voy a mi perfil es arroba sin make up no si me quieren agregar feliz de la vida es una aplicación es una aplicación que la utiliza más que nada para promocionar videos de YouTube el Facebook lo uso para todo sinceramente lo uso muchísimo ahí tienen mi Facebook Verónica del Carmen Armenteros ve larga y ve corta al Verónica después bueno el administrador de mi página de Facebook que es sin make up no hay paraíso el Messenger de Facebook Gmail el navegador Safari acá tenemos el administrador de mis páginas de mis blogs que yo les voy a dejar en la pantalla las direcciones de mis diferentes blogs tengo tres blogs y el Chrome bueno y el remote que no lo uso casi nunca que es como un control remoto tanto para la TV pero desde el celular en fotografía que en realidad no es fotografía es video ay espero que se esté viendo ahí tengo distintas aplicaciones para editar videos editar reproducir más que nada las de el video editor lo utilizo para un dobro blog video blog perdón y quiero subir directamente desde el celular entonces lo edito desde el celular y lo subo tengo todas estas aplicaciones para editar fotografías el PixArt que es una aplicación impresionante para editar fotografías tiene muchos filtros se pueden hacer collage se puede tocar la foto se puede hacer de todo si quieren un video especial de como edito las fotos y todo eso me lo dejan en los comentarios o en algunas de mis redes sociales si yo le hago un video aparte pero no les voy a ahondar en detalle ahora porque el video sería larguísimo la siguiente aplicación es muy la moldy es una aplicación igual muy parecida a la PixArt pero es mi preferida eh posterlab es una aplicación en la que como dices la fotografía la puedes compartir en un poster publicitario eh le haces unos retoques espectaculares con filtros con con texto está muy bueno después pomelo es una aplicación que utilizo muy poco que también es para edición de fotografía el High Color VTH es una aplicación que me bajé antes de hacerme la tintura violeta para ver como me quedaba eh collage es una aplicación preferida para hacer unos collage impresionantes tienen unos filtros y unas opciones de collage y nada es una muy buena aplicación esa es una de mis favoritas para hacer collage eh aquí abajo tengo la uso mucho es de las que más uso para subir a a a instagram perdón después tengo Color Splash es una aplicación que me encanta que es la famosa foto en blanco y negro con detalles en color como están viendo ahí un ejemplo por ejemplo me encanta me encanta como quedan las fotos así y selfie la verdad es una aplicación que no me acuerdo que tenía que creo que la usé una vez pero no me acuerdo mucho como funciona pasamos al siguiente estilo de vida tengo una aplicación de mercado libre la de dafiti la de grupon y la de apps promo la de apps promo la de apps promo es una aplicación que te avisa cuando ciertas aplicaciones las puedes descargar de forma gratuita dafiti también es una aplicación de compras y grupon también es una aplicación de compras cocopa es una aplicación que se utiliza para descargar fondos de pantalla ya sea el de bloqueo que es la pantallita que ven ustedes esta esta pantallita la saque de ahí o la pantalla de inicio que es esta que ustedes están viendo de fondo en este caso esta pantalla de inicio yo no la saque de acá de cocopa también está rotoado hoy cocopa se pueden bajar iconos que yo no lo uso mucho porque es muy engorroso para reemplazar en lugar de estos iconos uno baja otros iconos que le gusten pero es mucho lío y acá tengo los jueguitos no voy a entrar a cada jueguito tengo el candy crush my idol el farm no se cuanto que no lo uso casi nunca en realidad los juegos acá en el celular no los uso nunca no los uso mucho porque me consume muchísima batería el candy crush soda el crazy chicken kitchen chicken no kitchen el reverse reverse perdón y el pet rescue rescue o rescue o no como se diga pet rescate y el backgammon que es de mis juegos favoritos después finanzas marcado pago y por último tenemos google maps que me saca del apuro el traductor que también me saca del apuro ibooks que creo que ahora no tengo ningún libro pues no los bajo en el iphone los libros los bajo más que nada en la tablet porque como digo la batería en el iphone me dura muy poco muy poco y estas aplicaciones me consumen mucho después este esta aplicación que están viendo acá es una aplicación para realizar un seguimiento del peso bastante completa y la última aplicación se llama se escribe clue creo que se pronuncia y es una aplicación también para hacer un seguimiento pero del periodo menstrual es muy completa tenes la etapa del periodo tenes la ventana de fertilidad la época de la ovulación y en cada uno de los días uno puede ingresar los diferentes datos de ya sea el periodo la intensidad con la que está viniendo dolores la actividad sexual del mes digamos tenemos el humor en el que estamos el monoflujo y acá en notas para agregar algunos comentarios y acá tenemos recordatorio de la píldora y de temperatura es muy realmente me resulta una aplicación muy útil y nada más este fue el videito de que hay en mi teléfono espero que les haya agradado espero que se haya visto bien hice todo lo posible porque se viera bien un beso gigante y nos estamos viendo en otro video hasta luego vamos a ver vamos a ver